Mirad que interesante, estoy aquí en los almendros y me encuentro con esto. No sé si lo podéis ver ahí y apreciarlo bien. Veis que es un saltamonte pinchado, está como insertado ahí en uno de las varetas que le salen, de las ramas que le salen al almendro. Y preguntáis, qué raro, ¿no? Pues, bueno, eso es obra del alcaudón, ¿vale? Lo que es raro es que no se lo haya comido. La respuesta es porque también lo dejan de despensa, es decir, vendrán por él en unos días. Los alcaudones suelen poner lo que cazan en los alambres de espino, en ramitas, que sea, que pinchen. Y una vez insertado ahí, pues ya empiezan a comérselo poquito a poco, más tranquilo. ¡Aquí! ¡Aquí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.